A raíz del vídeo que colgué el otro día hablando mi experiencia después de un año con el MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M1 Pro, a uno de vosotros os surgió una duda sobre el tema de la batería, sus ciclos y el porcentaje de batería máxima que en ese momento, que justo en este momento, tiene disponible el Mac como máximo de carga. Así que después de buscar información e incluso hablar con Apple, hoy os contaré sobre cómo funciona el tema de los ciclos de carga, el tanto por ciento, cómo saber si realmente la salud de la batería de tu ordenador es correcta en este momento y os enseñaré a hacer un diagnóstico que es súper fácil, tanto para saber si la batería de vuestro ordenador realmente tiene algún problema, como por ejemplo podría ser defecto de fábrica o incluso otras cosas como por ejemplo has puesto una aplicación en tu MacBook y no funciona la cámara para saber si realmente es problema de la cámara o es problema de la aplicación. Pues bien, soy Maya Lenyeo y empezamos vídeo. Primero de todo tenemos que estar asegurados de que tenemos el MacBook actualizado a la última versión. Esto os lo digo, si no es así, no pasa nada, se puede llegar a los sitios donde os voy a enseñar que hay que llegar, pero obviamente yo os lo voy a enseñar con el MacBook actualizado a Aventura 13.0.1. Esto, ¿cómo lo podéis saber? Súper fácil, simplemente tenéis que ir arriba de todo a la izquierda, darle a la manzanita y darle a cerca de este Mac. Allí os pondrá qué sistema operativo tenéis. Lo digo porque os voy a hacer seguir unos pasos, os voy a enseñar a cómo hacerlo y quizás no os sale igual si no tenéis el sistema operativo actualizado. Dicho esto, empezamos. Lo primero de todo que hay que hacer es coger el Mac, es broma, y darle arriba de todo a la manzanita y una vez le hemos dado a la manzanita, le vamos a dar a la tecla opción y la presionamos. Presionamos la tecla opción y como veréis ahora mismo ha cambiado donde ponía acerca de este Mac, cuando le volvemos a dar a la tecla opción, nos pone información del sistema. Pues mientras mantenemos la tecla le damos a información del sistema. Una vez dentro nos abrirá una pantalla y donde veréis a mí me sale directamente el hardware y a partir de hardware abajo del todo sale muchísima información sobre nuestro ordenador. Dicho esto, le vamos a dar a alimentación. Y bien, desde aquí podemos ver todas las preferencias que tenemos puestas en nuestro Mac, como por ejemplo si tenemos activado reducir el brillo para gastar menos batería o por ejemplo aquí nos sale si tenemos un temporizador puesto a la hora de tenerlo a 5 minutos que esté sin utilizarse, pues que se active el modo reposo. Todo esto al final es lo que está relacionado, toda la información que hay aquí puesta, con la alimentación, o sea, con la carga y la batería de nuestro ordenador. Dicho esto, si os fijáis, donde pone información sobre el estado. Aquí vamos a ver el número de ciclos que tenemos. Yo en mi caso tengo 132 ciclos. Me pone que la condición es normal, con lo cual aquí ya nos está avisando de que realmente es normal que tenga esos 132 ciclos y que la capacidad máxima ahora mismo de carga de mi ordenador sea el 93%. ¿Qué significa? Que se puede cargar hasta el 93% más hasta el 100% el Mac y ya digamos que no lo aguanta. Entonces yo me hice una pregunta, digo a ver, si una batería tiene 1000 ciclos de carga y se dice que al 80% hay que cambiarla, los números no salen. Porque si tengo 132 ciclos hace un año que tengo el ordenador, pero ya está al 93%, digo en 100 ciclos más, ya estará al 80% y que tengo que cambiar la batería de mi Mac, digo entonces está defectuosa. Pues no, resulta que realmente no es algo así como muy matemático. Depende de muchísimos factores. Puede depender de, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, todo el día puesto el ordenador conectado porque tienes la pantalla cerrada y tienes, por ejemplo, al lado un monitor, por ejemplo, y lo utilizas con pantalla cerrada todo el día y no respetas los ciclos de carga. Yo lo de la pantalla cerrada lo uso a veces, aunque sí que es cierto que normalmente trabajo con las dos pantallas a la vez. De esta forma, respeto los ciclos de carga, ya que, por ejemplo, cuando está al 20% de su carga, yo ya lo conecto hasta que está al 90 y pico, 100% de su carga. De esta forma, una vez llega a ese 100%, lo quito. Y al tener las dos pantallas conectadas, o sea, sé la pantalla del Mac y el monitor, no hace falta, al no bajar la pantalla, no hace falta que lo tenga conectado todo el rato a la corriente. Con lo cual, respeto los ciclos de carga. De hecho, con quien estuve hablando de Apple, me dijo que mi batería está en buen estado, que lo normal, después de un año, normal, es sobre un 90-91% de carga. Con lo cual, parece ser que cuido bastante mi batería. Igualmente, como veréis en esta pantallita, cosa ha salido, como os comentaba, aquí tenemos muchas cosas puestas. Y, por ejemplo, aquí me pones cuántas veces he hibernado el ordenador, si tengo el reposo con el botón de encendido puesto, etcétera, etcétera. Y esta información, si queréis mejorar la salud de la batería, lo podéis cambiar, ya sea desde dándole un clic al simbolito arriba que hay de la batería, y desde aquí le das ajustes de batería. O simplemente, yendo a ajustes del sistema y, por ejemplo, en pantalla, desde allí también tienes otros ajustes de batería. Otra cosa que recomiendo es tener activado, la carga inteligente activada. De esta forma, tu ordenador aprende de cómo utilizas el ordenador cuando lo cargas y descargas. De esta forma, básicamente, lo mismo que haces es como cuando tienes tu iPhone, respetar los ciclos de carga. Al final, no deja de ser una batería. Y como ya os comenté hace poco en un vídeo que hice expresamente para los ciclos de carga del iPhone, respetar esos ciclos y, sobre todo, cuidar la batería, pues vendría a ser algo súper parecido. Al final, es lo mismo. Dicho esto, cuando llega al 80% vuestra batería, cuando llegue, cuando me llegue a mí, no significa que yo tenga que cambiar la batería, no. Significa que, si por ejemplo, te dura 20 horas cuando lo compras, pues cuando llegue al 80% no te va a durar esas 20 horas. Simplemente te va a durar hasta, quizá, pues si son 20, pues quizá te dura 18, 19. Simplemente va a ser eso lo que va a ir cambiando. Y los ciclos de carga, realmente, hasta que la batería ya no aguanta absolutamente ninguna carga. Cuando llegue a los 1.000 ciclos de carga, pues si, por ejemplo, en un año hecho 132, pues pensar que, pues, tengo que calcular unos 9 años hasta del uso que le estoy dando, obviamente, si bajo su uso, pues va a tardar más en llegar, pero para que realmente no tenga que cambiar la batería y lo tengas, y tenga siempre algo de carga puesta, pues hasta los 1.000 ciclos de carga pueden pasar, pues, 9 años tranquilamente. Dicho esto, ahora os enseñaré cómo hacer el diagnóstico en el Mac por si tenéis alguna duda, para saber también, esto es algo normal, lo del diagnóstico, no es que, de verdad, no tenéis que instalar ningún programa ni hacer nada, es el mismo diagnóstico que te hacen en la Apple Store, que te hacen cuando llevas tu producto allí, simplemente tú lo puedes hacer desde el ordenador. Y de vez en cuando, pues, es recomendable, quizás, pues, no sé, cada seis meses o así, que hagas un diagnóstico, pues, para saber si tu ordenador, realmente, tiene algún problema y así puedes saberlo. Es algo que hace automáticamente el ordenador. Y es súper fácil, solo tenemos que darle a cuatro botones con su orden, así que vamos a hacer el diagnóstico, te enseño cómo hacerlo y así de paso vemos si mi ordenador tiene algún problema o no. Toco madera. Dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es tenerlo conectado a la corriente para hacer este diagnóstico. Así que si queremos que el diagnóstico realmente sea real, tenemos que tenerlo conectado a la corriente y si no, os recomendaría que lo tuvieras cargado, pues, a partir del 70%. Ya veréis que realmente dura dos minutitos. Lo primero de todo que tenemos que hacer es apagar el equipo, que en este caso yo lo tengo aquí en la pantalla de inicio, pero también podéis ir arriba a la manzana y apagar equipo. Una vez tenemos el equipo apagado, lo que tenemos que hacer es presionar el botón de encendido todo el rato. Ya nos pone aquí, mantén pulsado para ver las opciones de arranque. Entonces, todo este rato lo tenemos pulsado. Ya nos pone cargando opciones de arranque. Seguimos presionando. Muy bien. Y ahora nos van a salir estas dos opciones. Una vez tenemos estas dos opciones, tenemos que darle a comando D. Y ya nos pone, mientras presionamos comando D, nos pone que se va a ejecutar un diagnóstico. En este caso, ahora mismo se está ejecutando para hacer un diagnóstico. Entonces nos va a salir para hacer un idioma, le damos a español, aceptar, verificando la conexión de red, descargando diagnóstico, iniciando diagnóstico. Y ahora nos pone ejecutar diagnóstico, le damos a estoy de acuerdo. Y simplemente ahora tenemos que esperar porque va a ejecutar el diagnóstico él solo. ¿Estáis escuchando? Se están escuchando cómo se mueven los ventiladores por el tema de que está comprobando. ¿Veis la cámara? Mirad, se ha encendido ahora. Está comprobando todo. Vale, ya tenemos nuestro diagnóstico. En este caso pone que no se han encontrado errores y ya está. De esta forma, ahora simplemente le daríamos otra vez a reiniciar ordenador para ya tener nuestro ordenador operativo. En el caso de que surgiera algún error, nos lo pondría aquí. Arriba del todo, donde ponía que no se ha encontrado ningún error. Pues bueno, como habéis visto, es súper fácil hacer un diagnóstico, es súper fácil saber los ciclos de carga que tiene nuestro ordenador, el tanto por ciento máximo que tiene. Y por supuesto, espero que este como video tutorial os sirva a muchos de ayuda. Al final el tema de tratar la batería pues es algo muy importante, sobre todo cuando se trata de algo que es portátil, ¿no? Y que muchas veces nos lo llevamos afuera y necesitamos que tenga una duración de carga que no hace falta ni que nos llevemos el cargador o llevarlo por si acaso, pero no tener que cargar con él todo el día quizás porque para eso están estos cacharros que tienen su uso bien hecho. Dicho esto, espero que te haya servido de ayuda. Si es así, puedes pensarte también en hacerte miembro de este canal. Es una forma de ayudarme a mi casa y al final es como si me invitaras un café al mes dándole aquí abajo a unirte y para mí, por muy pequeña ayuda que parezca, es absolutamente muchísimo para seguiros trayendo contenido que sobre todo os sea útil y os ayude como siempre. Cualquier duda o pregunta ya lo sabéis en comentarios y no te olvides de darle like y suscribirte a este canal para tener tu ordenador siempre al día. Dicho esto, como siempre, vale, vale, ya acabo. Como siempre, os dejo con un par de vídeos que seguro que os gustan y por supuesto, mi agradecimiento a los miembros iPod Classic. Chao, chao.